hola buenos días a todos bienvenidos una vez más al análisis del mercado de las criptomonedas y hoy pues tenemos subidas de bitcoin en el día de ayer desmarcándose de la bolsa lo cual nos deja en una situación mejor para las próximas correcciones que pueda haber en el mercado porque la bolsa está a punto de corregir pero bitcoin se ha separado mucho de la línea de soporte ahora lo vamos a ver y eso nos facilita pues quizás en el futuro poder aguantar por encima del soporte si vienen las caídas estamos lejos de la zona de los 62.550 que es el nivel clave así que como digo pues esa separación de esa zona nos puede venir bien esa vela de ayer porque ya veis que los mercados el s&p 500 pues apenas se ha movido sigue en ese ligero movimiento alcista pero con muchas opciones de irse a la baja en cualquier momento de hecho si miramos un gráfico horario vemos que no se ha separado de esa línea verde que es el soporte que marca la diferencia entre seguir ahí arriba y caer entonces en ese esa posible caída esa posible corrección arrastraría todo el mercado pero por suerte bitcoin pues se ha desmarcado como veis de esa zona es la línea que corresponde con esa línea verde que veíamos en el s&p 500 es esta línea roja y estamos muy lejos de esa línea roja nos hemos ido a la parte alta del movimiento y entonces si hay una corrección de la bolsa al menos tenemos margen hasta esa zona para no perder la estructura que lleva hasta ahora pero no nos podemos tampoco fiar porque ya sabemos también cómo se las gasta bitcoin y puede caer mucho más rápido que la bolsa en cualquier momento también así que como digo no nos podemos fiar pero por lo menos hemos ganado terreno si hubiéramos estado en esta zona cercana a la línea roja igual que está el s&p 500 la caída nos podría llevar rápidamente a los 60.000 estando aquí arriba pues a menos que la caída de la bolsa sea muy fuerte que también podría serlo pues tenemos aquí alguna zona en la que podría aguantar algo en esta zona que hemos estado estos días de los 63.200 64.000 aún así sigo viendo mucho como en el mercado así que no me fío cuando hay mucho fomo yo siempre voy a la contra si hay mucho fomo yo no voy con mucho cuidado cuando hay mucho pánico es cuando realmente estoy positivo si no pues no no me interesa no me interesa seguir el fomo para nada vale entonces los puntos de acumulación es cuando hay pánico no cuando hay fomo y ahora mismo hay fomo o sea que no es un punto de acumulación en este momento noticias vamos a comentar un par de cosas primero el gran malentendido con el supuesto dominio de la tasa de hash de bitcoin por parte de china ya decíamos el otro día que la noticia que salió esa de que china controlaba el 55 por ciento de la tasa de hash de la red pues que me parecía un poco raro porque habíamos leído en otras noticias recientes que era eeuu el que controlaba la tasa de hash pero claro que hay una cosa por lo visto para sacar estos datos toman en cuenta el poder de minería de un pool de minería y dónde está ese pool pues el pool puede estar en eeuu o en china pero los que se conectan a ese pool pueden estar perfectamente en islandia en kazajistán en cualquier país del mundo tú te puedes conectar a un pool de minería de los grandes desde tu casa en cualquier sitio entonces claro no sabes qué cantidad realmente de los que están conectados al pool son de eeuu o de china aunque la empresa sea de eeuu o de china es decir por ejemplo mara es de eeuu pero al pool de mara se puede conectar a la gente de españa de lituania de checoslovaquia de cualquier lado vale entonces república checa quería decir entonces bueno pues lo dicho o sea no sabes al final qué porcentaje de tasa de hash de los que están ubicados en eeuu son de gente que está en eeuu o son de gente de fuera no y pasa lo mismo con china no entonces bueno eso quería aclararlo para que quede claro que bueno que aunque tengamos esos datos son muy relativos porque podrían estar perfectamente conectándose desde áfrica y a un pool chino y te parece que están los chinos mirando y resulta que minan más desde áfrica que de china o sea que ahora es un poquito difícil de saber y la otra noticia que quería comentaros es esta banco new york melón puede custodiar bitcoin y en serio más allá de los etf dice gensler el presidente de la sec gary gensler dijo que el banco más antiguo de eeuu puede usar su infraestructura para custodiar activos digitales así que ya veis ahora ya bancos van a poder también custodiar bitcoins y no sólo para los etf sino para sus clientes ellos directamente no así que otra manera de que la gente adquiera bitcoins si quiere no vamos un poquito ya con el mercado ya hemos adelantado un poco qué es lo que ha pasado hemos subido por encima de lo que ha subido las bolsas de hecho cuando ayer estaba corrigiendo eeuu desde la apertura que abría en la zona de máximos y empezaba a retroceder pues el bitcoin hizo justo lo contrario subió con lo cual se separó de la zona de soporte como decimos tenemos el limpio un poco el gráfico que me he quedado con menos líneas como veis aquí he quitado soportes horizontales que teníamos abajo etcétera porque si los necesitamos ya los veremos ahora vamos a centrarnos en la zona en la que estamos tenemos la línea verde que es la zona base de este movimiento alcista la otra línea verde que es la zona alta de este movimiento alcista que llegaría hasta la zona de máximos aunque parece poco probable que vayamos a llegar en el corto plazo pero ahí está por si acaso y esta otra línea que verde que une los últimos máximos relativos como veis aquí no lo llega a tocar pero un es justo este punto casi este punto y estos dos últimos parece que ahí es donde se ha encontrado freno teniendo en cuenta que la pinta del del índice de bolsa el sp500 que acabamos de ver no es muy buena es muy probable que hoy perdamos estas dos líneas hay datos de ipc además hoy seguramente se da tomo ver al mercado así que hay que vigilar estas dos líneas la primera es esta línea acelerada que tiene desde la parte baja de la zona del soporte los 62.550 hasta la parte alta en el momento que cruce esa línea a la baja será el primer aviso de que puede haber un movimiento hacia la parte baja y lo siguiente es esta otra línea que une los dos últimos mínimos relativos que será la confirmación de ese movimiento a la baja es decir voy a dibujarlo para que quede claro si retrocede y pierde esta línea primera nos iremos hasta ésta rápidamente si ésta resiste pues no pasa nada y volveremos a subir si ésta no resiste y perdemos los 65.138 entonces nos iremos hacia abajo no sé hasta qué punto aquí tenemos algún soporte esta zona se podría frenar ahí pero si la caída es muy fuerte en las bolsas pues podríamos ir perfectamente poco a poco hasta esta línea roja vale hasta esta zona ahí por lo menos ya tenemos un soporte y para que llegue hasta ahí la bolsa ha tenido que caer bien en el día de hoy entonces para que pierda este nivel tendría que volver a caer más la bolsa la semana que viene y entonces si perderíamos ese nivel y iríamos hacia niveles inferiores pero nos hemos ganado una bola extra como hicimos la otra vez vale a veces suele pasar que bitcoin pues se gana ese movimiento extra porque se mueve un poco más que las bolsas no en esta ocasión es eso también estamos en esa situación en la que se ha ganado un poquito un margen de maniobra para si la caída de la bolsa no es muy fuerte pues poder mantenerse por encima de ese nivel pero no estamos exentos de peligro porque la caída de la bolsa puede llegar a ser fuerte vale así que es lo que tenemos que estar vigilando como de fuertes la caída de las bolsas las bolsas yo creo que el sp500 que lo tenemos aquí en el día de hoy si sale un mal dato de ipc perdería esta línea verde entonces iríamos un poco hacia abajo quizás zona de 5680 eso en el gráfico horario podría caer más o menos a esa zona pero la verdad es que la semana que viene también podría haber caídas fuertes porque como digo hemos subido mucho en el corto plazo por la bajada de tipos de interés una cosa que ya estaba más que descontada por lo tanto pues no había mucho más que descontar y sin embargo nos hemos mantenido ahí arriba aguantando 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 y por eso creo que nos puede venir una corrección fuerte por eso una primera corrección hasta esta zona de los 5650 podría aguantar la bitcoin encima del soporte pero si caemos más abajo de 5650 si nos vamos por ejemplo a la zona de 5500 pues no no aguantaría esa caída el soporte vale nos iríamos también para abajo ya están empezando a aflojar un poquito también ya veis el oro la plata el platino que también creo que están súper sobrevalorados el dólar parece que empieza a repuntar un poco aunque le cuesta pero fijaros el euro ya está en el día de hoy retrocediendo un poquito y bueno más o menos eso es como está el mercado vamos a ver un poquito ahora la sal coin para terminar la mayoría pues están en positivo ya digo hay gente que está con otra vez con que si al si son para adelante que si al si son para atrás bueno cada vez que haya un rebote dentro del mercado bajista de la sal coin pues vendrán diciendo que es una al si son vale rebotes va a haber y como son activos muy volátiles pues puede haber rebotes de un 40 50 generalizados porque los ha habido por ejemplo aquí vamos a ver esto un poquito por ejemplo este rebote que tuvo aquí es de un 100% fijaros este one inch está al coin vamos a mirar en más de una y esto no es una al season vale es un mercado bajista aquí tiene también un par de rebotes de vamos a ver el porcentaje del 60 por ciento aquí más o menos pero un segundito del 45 y del y del 59 dos rebotes aquí y esto no es al si son las son activos muy volátiles y cada vez que rebotan por rebotan porcentajes altos pero eso no es ninguna al si son de ninguna manera fijaros aquí también este rebote de aquí desde esta zona hasta aquí un 36 por ciento y eso no es una al si son entonces pueden hacer perfectamente un por dos y ser un rebote dentro de un mercado bajista o sea la gente se vuelve loca pero es que la gente no pilla el mínimo además tampoco es que o sea es irreal pensar no es que ha hecho un por dos ya pero tú has comprado el mínimo no has comprado hace tiempo de que te llevan diciendo que va a haber una decisión que se va a multiplicar por 10 vas perdiendo un menos 65 menos 80 y y aunque rebote un 2 no vas a recuperar por qué no vas a pillar justo el mínimo vale bueno está así que lleva un movimiento alcista más interesante a ave lo que pasa que ahora mismo se está acercando a la zona de soporte y si pierde esa línea podríamos verlo caer hasta 2300 y si pierde 2300 haría un mínimo inferior al anterior entonces sí que entraría en movimiento bajista cardano lo mismo lleva un rebote también importante en el corto plazo y podría seguir subiendo más también pero fijaros que es esto esto es un gráfico bajista total y aquí también ha tenido subidas importantes y esto no ha sido ninguna al si son por ejemplo este movimiento de aquí aquí es un 92 por ciento y no es ninguna al si son es un rebote dentro de un mercado bajista para seguir bajando y aquí pues puede tener un rebote también tranquilamente de un por dos y si luego seguir bajando porque es un mercado bajista para las alcoen con respecto a bitcoin vale en lo digo porque es que la gente pierde la perspectiva mucho o sea hay que echar el gráfico para atrás y sólo hay que ver las caídas que llevan o sea es verdad que en el corto plazo están mejorando algo y es verdad que estamos en una zona en la que puede haber rebotes y ya lo hemos dicho pero una cosa es eso y otra cosa es otra ya volverse loco que si va a haber un ansi son que si va a haber por 10 por 5 por 50 como he visto por ahí por twitter cuentas que lo único que hacen es meter fomo con las alcoen y luego la gente pierde dinero porque la gente está esperando un por 10 y aunque ganas un 40 por ciento ni siquiera aprovechas esos rebotes del 40 por ciento porque te crees que van a hacer un por 4 o sea incluso esos rebotes que hemos visto la gente acaba perdiendo dinero porque la gente les vende no sé que estamos en al si son va un 90 por ciento cardano en ese rebote que hemos visto por ejemplo y la gente al si son vamos a ir hasta 2 dólares y aunque tienen un 90 por ciento momentáneamente si es que han entrado en el mínimo la mayoría no imaginemos vale no un 90 pero igual imaginemos que han pillado un 40 por ciento de la subida eso pero da igual porque se les se les va porque como les dice no va a ir a 2 esto se va a multiplicar por 10 pues se quedan ahí se quedan empieza a bajar que sí que ya va a subir que las y son no se queda ya están en perdidas otra vez y así vale entonces mucho cuidado con eso bueno a vax sigue bien también rebotando parece que puede ir hacia a 4 mil 770 eso sí si nos viene un revés ahora de las bolsas salgo y también van a caer no nos penséis que van a quedar ahí inmunes bnb 0,52 bueno esta semana tiene bastante estable la dominancia de bitcoin ha subido un poco para que veáis que tampoco es que esté para tanto la sal coin y de hecho es serio no está bastante mal en general tenía un pequeño rebote pero porque estaba muy sobrevendido ya lo hemos dicho que tenía rebotado incluso antes pero aún así ya veis que se va para abajo otra vez debería haber rebotado en esta zona de los 0,041 358 se cayó mucho más entonces si aquí ya estaba muy vendido aquí estaba hiper sobrevendido y claro tiene que rebotar técnicamente no y ahora pues otra vez va hacia los mínimos imaginaros si ahora se da la vuelta al mercado imaginaros que cae ahora bitcoin a 60.000 pues dónde se podría ir de serio que no tiene fuerza ni para rebotar fed corrigiendo y posiblemente vaya a buscar otra vez niveles inferiores la zona de 2178 podría llegar a ser me habéis preguntado alguna moneda hay algunas que ni las conozco así que no no voy a meterme en en analizar monedas que ni conozco link está en la zona de resistencia y bueno dependerá de lo que haga el mercado pero posiblemente vaya hacia abajo en micro estrategia y subió mucho un 9 como 24 por ciento y previsiblemente hoy volverá a subir está cerca de los máximos micro estrategia tiene un potencial enorme más que bitcoin de hecho así que cuando rompa los máximos bitcoin desde luego micro estrategia y va a volar o sea no sé hasta dónde va a llegar pero pero a volar qué más room que la hemos estado viendo a bueno rif otra vez sube un 17 por ciento ahí sigue altista algunas personas pues no sé si tenían rifle el ya no está en vainas habría que llevarla a otros change para venderlo de un 0,27 por ciento de de su vida acercándose a la zona de los 8 bueno acercándose no superando incluso esa zona de los 8.467 que decíamos ya decíamos que era lo mínimo que se podía esperar bueno pues lo ha superado incluso en el día de ayer hoy ha estado casi también bueno ha tocado ese nivel podría seguir subiendo pero bueno ya es era un objetivo o sea que ya el que quiera ha podido tomar beneficios ahí en esa zona sol intentando romper la resistencia de momento no lo consigue porque ya veis que el cierre no fue por encima claramente y hoy tampoco está por encima claramente así que hasta que no cierre por encima no se puede dar por superado ese nivel este x que algún día me habéis preguntado por ella tiene buena pinta también técnicamente ha superado resistencias parece ser que va a a presentar su red principal su mainnet entonces es posible que todavía los próximos días esté un poquito alcista no teta arrancó en el día de ayer hoy está corrigiendo un poco pero la vela de ayer es buena envolviendo las anteriores así que también podría seguir subiendo tron sigue floja desde que perdió esas líneas de tendencia ya veis que no rebota con claridad así que luego lo que hay que hacer es que en cuanto rebote escapar de ahí xrp un 1 32 por ciento abajo fijaros ya como poco a poco va hacia los niveles que tenía que ir todavía le queda tiempo seguramente habrá algún rebote más pero poco a poco pues irá perdiendo porque no 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 es justificable ese precio por por nada de lo que subió o sea subió por un juicio que se terminaba pero el toque en xrp no gana ningún valor por eso o sea absolutamente nada o sea estos toques son de utilidad o sea ganan si se utilizan pero si no se utilizan da igual que ganes un juicio da igual lo que hagas o sea no no hay nada que hacer y la utilidad del toque en xrp además es bastante baja por no decir nula por lo tanto cualquier ganancia que haya tenido por una cosa que no sea aumentar la utilidad del toque en que no tiene ninguna de por sí pues le llevará poco a poco otra vez al mismo sitio donde empezó y seguramente con el tiempo más abajo claro lo que pasa que las blockchains como he dicho muchas veces fijaros si bitcoin está aquí para quedarse las blogs el resto de las altcoins están aquí para quedarse y hacerte perder dinero porque no van a desaparecer cuando una empresa va mal una empresa de bolsa va mal porque su negocio no funciona su negocio y tal acaba quebrando yendo a cero por qué pues porque si no tienes que o sea si no las beneficios y estás pagando un salario y estás teniendo costes de electricidad etcétera tienes que cerrar estás obligado a cerrar porque pienso los gastos fijos enormes aquí no aquí como una block chain se mantiene con un par de ordenadores pues el gasto es mínimo es como quizás mantener una página web que te cuesta el año yo que sé 30 euros o menos yo que sé no sé muy poco y lo mantienes porque como sigue ahí pululando por el mercado de vez en cuando dices que has hecho algo sube un poco vendes especulando con el precio vuelve a caer o sea son zombies no desaparecen nunca ahí siguen o sea muy muy mal tiene que ser una block chain una altcoin para desaparecer por completo porque si no está pululando haya a valores ínfimos durante pues estará y pululando 15 años sin sin valer para nada y eso es lo que pasa con la mayoría y lo que va a pasar con la mayoría así que picó en está aquí para quedarse y las algo y las algo y están aquí para quedarse y hacerte perder dinero eso es lo que lo que va a ocurrir en los próximos años y bueno un poco más que decir volvemos a bitcoin para terminar ya el vídeo ahí lo tenemos 65.550 como veis se está acercando esa línea y en el momento que la cruce pues nos iremos hacia la otra hacia los 65.138 y una vez que alcancemos ese nivel veremos a ver porque depende cómo salga el dato de ipc de hoy las bolsas también tienen pinta de corregir y podríamos ir bastante abajo en el día de hoy pero por lo menos como digo tenemos una bola extra hemos ganado altura con respecto a las bolsas y eso nos da margen para caer hasta la zona de los 63.400 sin romper ningún soporte luego ya veríamos ahí si las bolsas siguen mal y siguen cayendo pues entonces claro perderíamos ese soporte y nos iríamos a los niveles inferiores que hemos estado hablando estos días pero de momento por lo menos tenemos esa bola extra ahora mismo así que nada eso es todo por ahora espero que os haya gustado el vídeo al que le haya gustado que dé un like compartid en redes sociales para que el canal pueda seguir creciendo si no estáis suscritos suscribiros y darle a la campanita con todo para que os avise cada vez que hay un vídeo nuevo y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego os y y y y y y